Está bastante bien cómo lo ha estructurado y todo esto, pero tiene una pequeña cosa, que es que ahora habéis bajado el tamaño de la letra. Yo desde aquí no lo veo. La habéis bajado el tamaño de la letra, y entonces ahí es complicado verlo. Habéis puesto ahí algunas cosas de peligro y eso, pero eso quizás lo podíais haber puesto un poco mejor, igual que esto que habéis puesto, el gasto energético y tal. Los objetivos, parece que debían de estar bien, pero es que había empezado el primero sin ponerlo en infinitivo, y lo importante es que hay que ponerlo en infinitivo. Y se acerquéis bien. No se ha fío bien. Se ha fío bien. Que dice la mejor de la... Bueno, pues que tenéis que... Bien. Y luego... Y luego hay un pequeño... Bueno, no. Está bien puesto una cosa que le explicáis cómo obtener un punto en el objetivo de consecución y luego decir que consiga más puntos. Porque acá muchas veces se le olvida la gente decir cómo se consiguen puntos. Está bien así en general y luego está también muy interesante cómo habéis puesto el tema este de los diferentes mecanismos y bueno, está interesante cómo lo habéis puesto. Aunque realmente me hago yo un poco de lío y ya me gustaría verlo después de... O sea, ver cómo se mueve la gente aquí con todo el mobiliario que habéis puesto. Pero está bien, ¿no? Y me ha parecido bien que pongáis ese pequeño resumen de los mecanismos. Así que ánimo y a ver cómo va esto para la... Venga. Vamos. Vamos. Bueno, chicos. Gracias, confío. Eh... Bueno, que hayan puesto. Bueno, buenas a todos. Somos Antonio, Pablo y yo, Guillermo. Hoy vamos a jugar a Batalla de Globo. Chicos, va. Es un juego que está basado en el Mundial de Globo que hizo Ibai el año pasado, pero lo hemos modificado, ¿de acuerdo? Hay cinco campos, en el que hay diez equipos, dos en cada uno de los campos. Y van rotando, ¿de acuerdo? Conforme pasen seis minutos o siete. Eso ya lo dijimos determinando nosotros. Las normas. Pablo, ¿la dices tú o...? ¿Las normas las digo yo o las dices tú? Sí. Vale, las normas. Las normas, chicos. ¿Las normas, chicos? Ah, vale, vale. Vale, las normas. Los partidos más chiquilla van a ser de seis, siete minutos. ¿Vale? Chicos. Ya. Es que si no, no lo han entrado. El móvil, como sabéis, es un globo, ¿vale? Y luego se puede golpear. Vale, vale. Y luego se puede golpear bien hacia arriba o bien hacia adelante, pero nunca se puede golpear hacia abajo. Hacia abajo es más de todo se puede golpear cuando el balón estaba encima de la cabeza y el equipo ha llegado entre sí, porque se puede dar pases entre el equipo, ¿vale? No tienes que dar paquita de otro equipo, es alternativo, ¿vale? Vale, pero yo puedo confiar con mi equipo a un máximo de tres veces, ¿vale? Es como en el bolivón. Bueno, podéis dar tres toques antes de la cabeza. Vale. Cuando realmente me quise a la cabeza, al tercer toque, sí se puede hacer el mate, pero si no, no se puede hacer, ¿vale? Es más normal. El contacto físico está prohibido, ¿vale? No puede obstruir al compañero, para que yo no me pueda llegar al globo ni nada, ¿vale? Está prohibido. Si haces, se quita un punto. Por cualquier organización, si se pone fuera, se quita un punto. Si tira un objeto, se quita un punto, ¿vale? El globo, el globo, si puede golpear, se puede golpear, pero si se cae, se quita un punto, ¿vale? Y por lo demás, se va todo. Igualmente, vais a tener una hoja como esta en todos los campos y pizarra, ¿vale? Donde se explica, todavía en el relo, ¿vale? Exactamente, si tenéis alguna duda, hemos dejado una ficha en cada campo, para que luego la bicheéis a vosotros y digáis. Vale, porque sé que algunos de vosotros no estáis prestando ni puta atención, ¿vale? Porque luego, algunos, algunos. Vale, la variante, chicos, como veáis, cinco campos, cuatro turnos, dos, tres, 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 cuatro, tres, 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 tres. Aquí hay uno que tiene muchas ficas, que se basa básicamente en la agilidad. En el capito, en el que yo puedo introducir de manera así, para agotar puntos, puedo introducir el lobo dentro del carro, si anotaba el lobo dentro del carro también es punto, puede caer en el suelo o puede entrar dentro, vale, otro cambio, me voy a pasar también un poquito del Wich de Harry Potter. Para mi, ¿no? Si, ¿también hay que hacerlo conmigo o puedo? Puedo matar, si hacer tres pasos puedes matar. Chicos otro campo que es, los artículos estos, que estáis para introducirlo, chicos trae un punto, los saltos, pasa la potencia, tiene mucho saltos y mucho movimiento y finalmente yo voy a dar un punto de cuantoneta, para que os podáis deliezar. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tirarle con todo, deslizar y darle al globito, que si es que ha puesto ahí un progreso. Entonces le paremos dos, tirando el chubito aquí. Si le das punto, vale doble, ¿vale? En cuanto a la puntuación aquí, si le dais al globo o con el cuerpo, se os quita un punto, ¿vale? Por eso tenéis que estar activándolo y ver donde tirar. Luego en ese, no podéis entrar dentro de la zona de las cuerdas, porque se os quita un punto también. En ese, simplemente, metéis por el lado, el punto. Los bancos, eso, para desartar, es obstaculización. Y allí, eso, puntuación doble, si conseguís el punto, después de haber mirado en la colchoneta, le dais al globo, ¿vale? Aparte, hay una regla, ya la última, que damos que todo el quema, ¿vale? Y si el adversario os da con el globo en el cuerpo, que en el cuerpo nada más, no hay enfermedades ni cabeza, solo en el cuerpo, al que le han dado, que le insertase en el suelo y no se puede mover, ¿vale? Durante 20 segundos o hasta que se consiga el punto, ¿vale? Y ya está, ¿no? Vamos a ver los equipos y lo podéis ver, ¿vale? Un abrazo,obeante igualmente. Antonio Martins, Ruben, Xandra, equipo 1. Adrián y Ángel Valdivia, equipo 2. Felipe, Ana y Juli, equipo 3. Miguel, Edwin Aida, equipo 4 Rodri, Laura y Manu, equipo 5 Julián y Fernan, equipo 6 Yudhi, Alberto, equipo 7 Fernando y Adrián Barrientos, equipo 8 Mar izquierdo, Carlos y Rafa, equipo 9 Iván, Antonio Barmero y Mario de la Torre, equipo 10 En el campo 1, que es este, va a estar el equipo 1 y 2 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8 Vaya, que madre, que me ha encontrado 2 minutos para buscar un nombre al final para el campo 1 Ahora con un gancho ¿Cómo está? ¿Tú por vos? ¡Cipo Pota! ¡Uh! ¡Qué buena, mamá! ¿Qué,diese? ¿Filipe? ¿Le han cambiatado el matrimonio? No, no se nos salven, es más Walker ¿Qué? ¿Filipe? ¡Gracias! 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 2 2 2 3 4 6 5 8 9 10 11 12 12 13 15 ¡Gracias! 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 ¡Final deTTßen! ¿Se viene aquí? ¿Se viene aquí? ¿Puede segurar la partida de aquí? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Añadir! ¡Corten! ¡Corten! ¡Enclaramos! No empurranlo así. ¡Eso! Eso sí, eso sí. ¡Se recuerda que esto se va a dar más movimiento! ¡Bueno, un poco más, claro! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es Felip! ¡No hay que limpio! ¡Gracias! 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 ¡Miricaba, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arribamos! ¡Cámonos del mal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hazlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Osmög! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Rodri!